Música 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 Ey, esto es un atraco, dame lo que tiene ahí. Ay, ay, ay. Dame lo que tiene ahí si tú no tienes que te rayar el carro, dame lo que tú tienes ahí. Ok, ok, ok. Dame 100 pesos. Sí, 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 no tienes que rayarlo, no tienes que rayarlo, está bien, no hay problema. Ey, mam, me puse patito, le voy a poner más cómodo. Dame 200 pesos. 200? Sí, dame 200 pesos. Está bien, está bien. Dame 200 pesos. No hay problema. Sí, te lo voy a dar, te lo voy a dar, pero cuídelo suave. ¿Por qué tienen que ser tan agresivos? Con ustedes hay que ponerse así porque ustedes privan el lindo, porque andan montados y uno anda cogiendo lucha en la calle. Y ustedes hay que quitarle, dame 200 pesos. Ok, ok, ahí también no hay problema, ahí tiene. Sí, ahí tiene. Pásenlo 200 pesos. Tú sabes la lucha que yo cojo para conseguir esos chelitos y lo fácil que tú me lo quitas. Y tú te crees que es fácil andar con esta silla en el hombro. Sonido. Sonido. Asixtla. Sonido. Última. Sonido.